5, 4, 3, ¿todo perfecto? 5, 4, 3, 2, 1, Luis Gutmanni, presidente de ITRON Argentina, bienvenido a suplemento económico. Y uno de los temas calientes que no podemos dejar de tocar es la licitación del correo. ITRON está participando en un consorcio. Vamos a aclarar a la gente cómo está conformado este consorcio o va a competir contra otros cinco. Sí, el consorcio está integrado por ITRON y SIDECO, otra empresa del mismo grupo económico, y el Banco de Galicia. Básicamente es alrededor del 80% lo tienen entre ITRON y SIDECO y alrededor del 20% lo tiene el Banco de Galicia, que va a tener solamente un 12,5% en la empresa que va a tener la concesión del correo por limitaciones reglamentarias del Banco Central respecto a la participación que los bancos pueden tener en empresas operativas. ¿Cuáles son los reconocimientos de esto? ¿O no ha pasado nada todavía? No, no ha pasado absolutamente nada. Es una situación absolutamente tranquila. Esperamos que siga siendo así. Creo que el proceso es bastante transparente. Y dado que finalmente va a ganar luego la precalificación técnica quien ponga un número, la situación va a quedar muy a la vista de todo el mundo. Todos los consorcios tienen que contar con el asesoramiento técnico de un correo internacional. ¿Con quiénes van ustedes como operador internacional? ¿Y cuáles son las experiencias que están adquiriendo de ese grupo para implementar en la Argentina? Sí, nosotros estamos con el correo británico. Es una compañía de la corona, pero que tiene prácticamente una autarquía absoluta en cuanto a su funcionamiento. Es el correo más antiguo del mundo. Hace 20 años que gana dinero, que es una trayectoria absolutamente sin precedentes. Y además tiene una división de consultoría con alrededor de 1.500 profesionales y más de 80 casos de correos que han ayudado a optimizar a lo largo del mundo. Con lo cual creemos que estamos yendo con un asesor técnico de inmejorable calidad. ¿Qué es lo que busca el grupo SOCMA cuando se presenta en el correo? ¿Cuál es el negocio que ustedes están viendo detrás de esto? Estamos viendo el negocio que está a la vista de todo el mundo. O sea, transportar correspondencia y paquetes en un mundo cada vez más desarrollado que hace aparecer más cosas que se compran por correo y más tráfico de información por correo. Con lo cual esperamos poder participar de ese negocio e incluso de participar de todo lo que es la actualización tecnológica de estas instalaciones vaya a llevar. ¿Existen estimaciones de facturación o aumento de la facturación que podría tener el correo a manos privadas? Lamentablemente estamos recién en las primerísimas etapas de análisis. Lo único que sabemos a ciencia cierta es cuánto factura el correo actualmente que es una cifra del orden de los 500 millones de pesos y por supuesto vamos a apostar a hacerlo crecer pero todavía ni siquiera tenemos acceso a toda la información de proceso del correo actualmente con lo cual hacer una evaluación de crecimiento todavía bastante dificultoso. Pasando específicamente a la empresa ITRON hace dos años hicieron un relanzamiento la compañía tiene 10 años de vida pero bueno, se han reposicionado ¿cuál es el fruto final de esta nueva posición en el mercado de ITRON? Bueno, el fruto final esto es una cuestión absolutamente dinámica ITRON está en el negocio de la tecnología está presente en Argentina y en Brasil y quiere participar del proceso de actualización y modernización de informática y comunicaciones tanto en el sector privado como en el sector público en Argentina y en Brasil teniendo en cuenta la fuerte injerencia que va tomando cada vez más la informática y las comunicaciones en el manejo de los negocios tanto públicos como privados en el mundo quisiéramos participar de ese desarrollo y es por eso que se han reacomodado las actividades de informática y comunicaciones en ITRON que está haciendo una tarea bastante importante de incursión en segmentos de mercado como el de salud, el de transporte y en servicios de outsourcing en general Perdón, por lo que me está diciendo hay un cambio muy importante dentro de lo que es el negocio tecnológico usted hablaba del dinamismo evidentemente las empresas las empresas donde ustedes participan son muy distintas a las que había hace 5 o 6 años atrás Sí, las empresas son diferentes o sea, el mercado ha ido evolucionando de mercados de producción de hardware a producción de software y hoy en día los servicios que hacen funcionar estas cosas son la parte más importante de todo ello y en ese negocio queremos estar tratando de obtener la mayor productividad posible a las inversiones de informática y comunicaciones de las compañías Luis Fulman y presidente ITRON, muchísimas gracias Gracias a usted Gracias a usted